ok mi gente estamos activos y ustedes saben un nuevo video para el canal con el baile del dinero porque ya ustedes saben que es para ustedes mi gente estamos activos en un nuevo video y hoy díselo Dani, Dani, que carro vamos a mejorar, que carro vamos a mejorar Dani vamos a estar mejorando el carro de 07 el bapit retinua, retinua mk2, el punto 8, en pocas palabras, el punto 8, real life, que es pesado vamos a ver, vamos a ver, el árbol, le ponemos, le ponemos el blindaje como que no, verdad, como que no, coge muy lento, lo freno al máximo, vamos por el frente, vieron que chiquitito, mira mira este, tú le pusiste este? no, 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 dale para arriba, el chiquitito, el chiquitito, verdad? este? baja, 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 ese? este? tu lo pusiste? este? es el que tiene el mío no, 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 mentira, baja, sube, sube, sube no, no, no me voy a poner el blindaje yo le voy a poner este chiquitito, se ve mejor, se ve mejor y el de atrás, este, oleado sin la cañita motor al máximo el máximo el máximo debe correr, el mío corre bien duro y este es el nivel 2 del motor si? el mío yo no le puse nada de eso no? por que? ya es feo deja ver, el secundario lo voy a poner, el color secundario es como que para que tienes que ver ese carrito por el piso al máximo, loco si? agarra la luz esta al frente, el color secundario le puse esa el secundario le puse esta no, 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 no le puse esta oleo estas loco, tu si esticloquicho que le puse ese? cual le puse este? el de atrás el otro, ese este? el otro este el otro el otro, al frente, al frente, al frente al frente que le puse este? este voy a ponerle 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 este voy a ponerle este las luces del cheno el carro de mi cámara se ve de lado ok? o también el mío ok, que library le pongo una blanquilla y el muce el negro ese el muce el negro este y como tu le pongas otra vez el mismo te lo juro que no te voy a dejar vivir sabes? este la voy a poner jajaja vamos a ver los colores ahora dejame verlo voy a ponerle por si a que se y ahora color color el punto 8 pegaria bien duro con una rueda de 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 F1 este violeta es lindo para la madre este es violeta que tu crees? esta lindo? es fino es fino? gracias los mucitos pero se esta un muchacho es cheque a la boca pero rojo torino que tu crees este es rojo rojo torino me da bien duro me da bien duro verdad que si raro la voy a poner rojo torino y en el color secundario la voy a poner violeta es mas esta violeta la voy a poner esta violeta la voy a poner pero que tu crees bueno, con el violeta no con el violeta no? no, pero es tu carro es tu carro a ver que gusta lo cambio ahora mi carro verdad? este yo no le puse nada no, ni eso le puse lo pongo en este el color secundario tiene que estar viéndose yo le puse ese el de atrás el primero que hay este? el otro este este si tu le hubieras puesto los guardadores normales que tiene el carro lo hubieras visto mal penselos para que tu veas un goma es más deportivo que tu crees esta? no me gusta no me gusta vamos a ver que le pongo y esta ahi esta que te digo? este es el deportivo y viste para las ultimas gomas en deportivo de esas que son como bordas estrellas bordas de esas así de esas esta esta se me enfina esta se me enfina con el sol con el negro con el negro lo pongo lo pongo lo pongo lo pongo con el humo lo pongo rojo rojo ahora si le vamos a cambiar el color bien duro después de ahí te voy a llevar para que veas el mío viste? vamos a poner el teléfono ahora si le vamos a cambiar ahí se ve bien duro yo no hice toda mi video lo pongo yo no hice toda mi video lo pongo el segundo el primero que me conoce rojo pero si me cambié el color rojo lo pongo me gusta el color blanco jajajajaj hay algo que no has cambio hay algo que no has cambio cual es el otro? cual es este? el rojo el rojo es este cual es a mario estamos en video hoy estamos en video hoy puedes hablar pero no tienes que saber malo lo siento lo siento como si ok lo tuve que lo tuve que mútealo mi gente a ver porque tienes que empezar a mútealo mútealo pon esto ok este que tu crees que defino? vamos a sacarlo ya lo sacamos ya como corre anyway, esperate tengo que verlo primero esas luces están raras sabes? me di cuenta no tengo que ver así si? es fino con un úlcero también mirate eso mirate de que color sean fino no este caso se ve bien bajito le llego a poner al frente el más el más bajito lo abro jajaja que pena que es que es que es ve que es que es mi toro hay otro toro hay otro jaja bien corre, corre duro donde vamos? este también es duro este pero mira dime la mandí la mandí la mandí la mandí la mandí siento que voy a llegar a golpearlo esas son las geras entiendo muy bueno muy bien no lo hagas 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 el costar de ahí lo hagas no lo hagas uy no puedo matar no lo hagas pero se ve rino vamos a poner el tuyo por ahí saca el, saca el tuyo saca el tuyo no lo hagas 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 esto es de nuestro gara si y apri se ve bien duro cuando lo hagas el motor un motor el motor es de su gara el motor es de su gara y da un a un eso estamos activos que nos no 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 ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Buenos! ¡Buenos! Estamos activos, estamos bien activos, sabes? Pero quedo bien duro, oye A ver si puedo vender Mira, ahora me deja vender Ahora me deja Dios mío Pero medio tranquilo ¿Lo señala en el video lo que yo voy a hacer o no? No, no, no No, 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 no No, no, no ¿Lo viste? ¿Cómo? No voy a hacer lo que iba a hacer ¿Estaba haciendo ahorita que no me dejaba? ¡PAM! ¡Baneado! Muy duro Nos banean va a ser por tu culpa Y nos banean ¿Cuántos? Rápido, ahora sí Estamos activos Joder, pero el carro se ve bien duro La verdad que sí Api, si tú ves este carro Se ve... Mucho duro Bien duro, mi madre Si acá está el mío, si acá está el mío Corillo, este carro Está demasiado duro ¡Buenos días! Corillo, vayan al canal de luego Estamos activos ¿Cómo tuve mucho arte que dio ese color? ¿Cómo? Porque lo que hice fue que le puse el color secundario y ahora ya está ahí No lo cambie Tengo ahora, monta que lo voy a hacer ¿Qué vas a hacer? Voy a ponérselo con el rojo No me ha toque amigo, no me ha toque No me ha toque No me ha toque No me ha toque Jejeje ¿Qué? Cual cualquiera, ¿verdad? El que tú quieras ahí El que tú quieras El que tú quieras Tengo que ponerlo de arriba también, ¿verdad? Sí Tengo que ponerlo de arriba también, ¿verdad? Tengo que ponerlo de arriba también, ¿verdad? ¿Qué? Este de arriba para que se filte ¿Qué? No le tiene que poner nada Lo único es el color ya El color secundario ya El oro ahí quedó bien duro ya No se ve fino No se ve fino No se ve fino Se ve fino, fino Se ve fino Con el bloque del motor y todo quedó duro, ¿verdad? El bloque del motor violeta Ya, pero lo malo es que Que si le dejo las salpicaderas de serio Se van a ver color roja A lo mejor le pongo las alutines, ¿verdad? Las cromadas Las... 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 Las negras estas, ¿verdad? Eldrador Si le pongo como otro se va a ver... El color luego rendre Ñ... Vamos a ver ahora Gat ticket ahí Se quedó un color rojo Imagínate que lo voy a dejar. Va para acá ¿Y lo que no se ve? Ay... Jejejejeje ¿Qué pasa papi? Ya me activo verlo Si, me activo ahí Estamos en 9.8 Vamos para aplastar Me quedo ahorita de allí Me quedo como los dragos al papi y nos quise el sabretas ¿Dónde estuviste Bego? Pues nada, ya Claro, no es seguro A ti que con tu compra te la licencia Te la compré la licencia? Digo, digo, que te la saqué Ah, cabaura esto ¿Qué tal? ¿ electricas? ¿También está ahí? Toma, ¿me da este video? ¿También te llama? ¿También tienen un idioma de idioma de violencia? ¿También tiene un idioma de idioma de violencia, sí, la es suena de ejemplos? ¿Qué pasa? ¿En la sentido? Es que es radio Si Abrelo Y se escucha mas duro Yo me mola la voz Mira Es duro Ya ustedes saben lo que tienen En la campanita En la campanita En la campanita Pero Quiero ver el video hasta aqui En mi carrera yo no lo pude hacer con ustedes En esta parte Pero pudimos hacer el de Bebo Yo no lo pude hacer el de Bebo Yo no lo pude hacer el de Bebo Lo hacemos siempre Yo ustedes saben Corillo Seguimos activos en mi canal Nos vemos en otro video nuevo de Bebo